Te invitamos a la campaña El Poder Rosa Guayaquil Tócate, el domingo 8 de junio a las 10 de la mañana en el Mall El Fortín, kilómetro 25 vía perimetral, donde te realizaremos tu examen primario de mama totalmente gratuito y donaremos más de 700 exámenes de mamografías o ecografías si las necesitas. El Poder Rosa Tócate. El Poder Rosa Guayaquil Tócate